Hola a todos Bienvenidos a un nuevo Instamlight Ahora en un ratito En minutos Vamos a charlar con Joel Sklavi Cuando empiece A llegar gente A esta transmisión en vivo Que vamos a charlar un rato Con El exjugador Va, el jugador no, porque siempre Siguen siendo jugadores de sus clubes De origen, aunque hoy estés jugando En jaguares Vamos a charlar con Joel Cuando se conecte Ahí está, justo El querido Toro Toro Hola, ¿cómo anda maestro? ¿Todo bien? ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, te escucho muy bien Buenísimo ¿Cómo te está tratando la cuarentena? Bien, bien, bien ¿Estás entrenando? Sí Sí, entrenando Con ganas de que se termine esto Pero bueno, entrenando en casa Buenísimo ¿Y cómo te agarró Que estás acá en Mar del Plata, ¿no? Sí Sí, sí Me vine cuando pasó todo esto El partido que suspendieron contra Highlanders Me vine esa semana Un miércoles Y justo el viernes decretaron Cuarentena obligatoria Así que No me pude volver para allá Y entrenando mucho, entonces Sí, sí ¿Hoy qué estaríamos jugando En el Super Rugby? A esta fecha Porque ya se había terminado La primera fase ¿En qué estarías jugando? No tengo ni idea Me agarraste Te tengo un buen desconectado Bueno, recién me estabas fijando Y ya ahora estaríamos Supongo, ¿no? Si pasábamos la ronda Habían arrancado medios regulares ¿Cómo viste Lo que te tocó jugar Y los primeros partidos de Jaguares? Y nosotros al principio arrancamos Habían cambiado todo el sistema de ataque Así que al principio Los entrenamientos eran difíciles Que todo O sea Todos aprendiendo El nuevo sistema No era tan difícil Pero bueno Tratar de que salga Como salía Como jugaban ellos La temporada anterior Todo tan fácil Costaba El entrenamiento Al principio se caía mucho La pelota O sea Igual muchos serían Tres o cuatro pelotas ¿Viste? Pero cuando ya estábamos aceitados No se caía la pelota Así que O sea Al principio costó Pero yo creo que íbamos a andar bien Yo creo que íbamos a andar bien Porque en esa gira Habíamos hecho todo O sea Lo último mal Y ya lo habíamos corregido todo Y bueno Era una prueba Jugar contra Highlanders Y ahí Ahí teníamos fe que De ahí íbamos a remontar todo Pero bueno Pasó todo esto ¿Y cómo es jugar El Super Rugby? Vos que venías De quizás El rugby El rugby europeo Pasar a jugar Un Super Rugby Con los mejores jugadores Del hemisferio sur Sí ¿Cómo lo sentiste Dentro de la cancha? Y algo increíble El primer partido Contra Lions Fue Ya increíble Cuando llegué acá En diciembre Que me sumé al plantel Y nada Cómo me recibieron todos O sea Nunca me lo Me lo imaginé Ni me lo esperaba Todos los jugadores La verdad Una humildad increíble Todos me trataron De 10 Encima nadie me conocía Así que Empecé a conocer con todos Y de maravilla Y jugar contra también Los mejores Fue increíble El partido Que entró contra Lions No sé Los primeros 5 minutos Que entré Era increíble Que en el entrenamiento Nosotros Siempre decimos Que el sábado El tercer partido Porque martes y jueves Son muy duros Pero ahí fue Increíble Y así Fueron pasando Los partidos Contra Schurken Fue un partido Muy muy duro Que era increíble La velocidad Que le ponían Y el golpe Que le ponían A esa velocidad Y después Ni hablar En la gira Contra los sudafricanos Eran todos Golpeaban todos Y vuelvo Llegaste Un poco también De la mano De Andrés Bordoy Del dogo Que te venía contando Él Y con qué te contraste ¿Algún Quizás algún compañero Te haya sorprendido Que no sé Por ahí lo viste En el gimnasio Y se mataba O en lo mismo Jugando en los entrenamientos Y dijiste Uy a este La rompe Sí Sí Yo venía Con esto Lo conocía Gonza Quesada De jugar Contra Biarritz Y el dogo Del primer club De Francia Donde fui Él me firmó Y cuando Él se enteró Que venía Me dijo Que iba a tratar De llevarme Y bueno Se dio todo Tardó Pero se dio Se pudo dar Y pudo venir Y jugador Que me sorprendió Fue Créeme Es tremendo La edad que tiene Y la fuerza que tiene Tanto en el entrenamiento En el gimnasio En la cancha En el entrenamiento Tiene ejercicio Así fuerte Porque Él como No tiene un límite Y vos Te das cuenta Que no lo hace a propósito Él es así Y es el entrenamiento Con todo En el gimnasio Con todo Y en la cancha Vos lo ves Y mata gente Que Yo cuando Jugué Cuando El primer partido Que juego Me sentía confiado Pero después No es tan fácil Golpear a la gente Ahí No me imagino Porque Te cambia Bastante la cabeza No sé Yo pensaba En el caso De Créeme Es un pie Y vos lo escuchás hablar Y te das cuenta También que Que es distinto Y que se prepara Para eso O sea También te tiene que cambiar Un poco La cabeza Y la confianza Sí, sí, sí Sí, sí, obvio En la semana Se trabaja Todo eso Y después Bueno Lo ves en la cancha Uno siempre trata Uno no trata Uno entrena Siempre al máximo Da todo lo En el entrenamiento Pero bueno Se nota que Él está a otro Otro nivel Por Por cómo Mantiene siempre El mismo Juego Y ahora Estás entrenando Con el plan Que te dieron Desde los Pumas ¿Qué onda? ¿Lo esperabas? Me imagino Que más allá De que sea No es que te reunís Con tus compañeros Ni es lo que Te hubiese gustado Pero digo Estar en una lista De 59 jugadores Para Que te estén viendo Los Pumas Me imagino Que es algo Demente Sí Sí Es algo increíble Cuando Cuando Nos mandan Un jueves No un miércoles Que el viernes Había Zoom Con Ledesma Y iban a dar la lista Ya el lunes No habían avisado De Jaguars Que era la última semana Que entrenábamos juntos Que posiblemente Cambiemos Que iban a dar una lista Y ya cuando dan En la lista Que es para el próximo mundial Si bien Es una lista Eliminar Son 60 jugadores Pero bueno Uno ya siendo parte De ahí Viste Te genera Un millón de cosas Y nada Y ahí es cuando Tenés que O sea Yo siento que Tengo que ahora No fallar Más que nunca Seguir metiéndole Porque ahora Ahora empieza La verdadera competencia Para el próximo mundial Y somos muchos pilares Así que Es increíble No y además Me imagino Que en todo este contexto Y encima Habías empezado A jugar En Jaguars Y se corta Todo Si se corta El Super Rugby Me imagino Que es una motivación Extra Aunque sea Para No sé A la mañana Levantarte Y matarte Entrenando Porque sabés Que te están mirando Y que Cuando te puedan probar Te van a probar Y tenés que responder Sí, sí, sí Sí, es eso Te genera Una presión buena O sea Es increíble Y ahora Que estás acá En Mardel Te ayuda Al Grupo F Además de De lo que te mandan De la UAR Estás en contacto No sé Con gente del club Al club No se puede ir Pero me imagino Que con los chicos Estás hablando No, estoy en contacto Con todo lo del club Pero no Tenemos Tenemos los preparadores físicos Yo tengo Yo vine acá Con un problema del hombro Que me operé allá en Francia Antes de venir No, me acuerdo El año pasado Y bueno Yo sigo Hablando con él Es kinesiólogo Y también Es PF Así que Preparador físico Así que Cualquier cosa Cualquier duda Le tenemos que decir a ellos Pero te mandan Todo Si no tenés material Al principio No tenías materiales Que lo pedí al club Te mandaban Como hacer Materiales Y después Se van adaptando A vos Así que No tuve que recurrir A ninguno Porque ellos Están ahí Todo el día Al pie del cañón Así que Nada Te ayudan un montón Y contame un poco Hoy Buscando un poco De material Para hacer la nota Te acordás Esa nota Que te hicimos En las tribunas Del club Que creo que tenías De 19 años En ese momento Te decís Estabas por ir O que habías ido Y habías vuelto A España No Si Tenía 22 Me había vuelto Ah 22 Claro Si Había vuelto De España Y había firmado En PO ¿Llegaste A debutar A la primera de club Vos O te fuiste Antes En 19 No Yo debuté Con 18 Un partido Contra Universitario Y jugué Jugué hasta los 21 Hasta los 20 Jugué ahí Jugué dos años Y después Te fuiste a España Después me fui a España Un año A Bernica Y de ahí Volví Y hicimos la nota Que ahí justo Había firmado En PO Para la academia Y Contame un poco Ese año En España Digamos que El ciclo Que hiciste vos Fue Del club Amater A un Semiprofesional En España Sí ¿Qué te encontraste allá? ¿En qué empezó a cambiar El panorama Digamos? Allá empezó a cambiar El hábito La rutina Fue Pasar de Y el pensamiento Acá era Yo trabajaba Ir al trabajo Y martes y jueves Ir a entrenar Y para jugar el finde Al gimnasio Iba muy poco Y pasó De eso A pensar A levantarme Solamente A las 9 de la mañana Para ir al gimnasio Entrenábamos A la tarde Pero bueno A la mañana Teníamos que hacer Esa rutina Que te levantabas Todas las mañanas Ibas al gimnasio Y después entrenabas Y era solo Y exclusivamente El rugby Y ahí fue Fue un cambio Increíble Y después Cuando te tomas De ir a Francia Y ahí ya Es Otra cuestión Distinta ¿No? Sí, sí Sí, sí Porque yo me fui Con la idea De irme Nada más Yo había hablado En el trabajo Me iba a ir un año A probar A ir un poco A la experiencia A conocer un poco Y bueno Después volver Era mi realidad Volver al trabajo Y listo Y justo bueno Engancho con Andrés Bordoy Estando ahí En Guernica Me hace las pruebas Y bueno A mi hijo hablamos En la semana Y justo se dio Que firmé Y fui Pasé de estar Acá en el club A un club Medio profesional Pero También Se vio un montón Y pasar a eso Que era 100% profesional Y pasar de A jugar No sé A estar ahí Compartiendo la mesa Con Rasmiel Con Santi Fernández Fue algo Que me marcó O sea que Yo siempre me acuerdo Pasé de ahí De estar acá A España Y de España De golpe A estar con Tremendos jugadores Y era Algo impensable En el momento Que yo decidí Irme afuera Pensaba recién Mientras vos hablabas En qué momento Te hacen click La cabeza De decir Fui a probar Y ahora me estoy Encontrando Al año y pico Que estoy empezando Una carrera Como jugador De radio profesional Obviamente Nadie te asegura Nada Por el tema De lesiones Y demás Pero en algún momento El click Lo haces Sí Te juro Que el click Lo hice Cuando firmé En Angulem En Pro E2 Fue como El año de Poe Era como Que no lo podía creer Donde estaba Con quien estaba Con los jugadores Pude jugar Cuatro partidos Con ellos O sea En el primer equipo Así que Fue algo Que Como que disfrutaba Y no Nunca me puse A pensar Y cuando firmé En Angulem Que ese fue Mi O sea Fue mi primer Contrato profesional Porque antes Era de Academia En Poe Era como Un Sub-23 Ahí cuando firmó En Angulem Dije Me vine Me vine a hacer Una aventura Y estoy viviendo Lo que me gusta Así que Nada Lo seguí disfrutando Porque lo venía disfrutando Pero lo empecé A valorar mucho más En la Academia Después estabas Con Nacho Calles ¿No? Sí Con Nachito Sí Nos encontramos En el aeropuerto Viajamos juntos ¿Lo conocías Del seleccionado? Sí, no No, no Habíamos jugado Una vez Contra ellos Creo O sea Él estando Con la No A la 19 Sí Y No, no Nada más de nombre Y nos encontramos En el aeropuerto La verdad Una maravilla Nos llevamos bien De entrada Y cada uno Iba a ir a un departamento Pero bueno El club nos mandó juntos Y fue algo increíble Hoy por hoy Es como mi hermano Y hablamos todos los días Y Nos llevamos muy Muy bien Estuvo Estuvo increíble O sea Fue mucho mejor Que nos hayan juntado ahí Y nada Y encima Encontrarnos en la lista También fue O sea Yo ya me había contado Pero también Cuando hacemos el zoom Y verlo en la lista Esto Para el próximo mundial Es algo como que Increíble Sí Sí Como que van Digamos De la mano Si se quiere Porque él también Está con Con su carrera Allá en Francia Y De esa experiencia También Lograbas a Santi Fernández Sí ¿Cómo es eso De sentarte a comer Con un pibe Que le voy a hacer La tele Que jugaba En los Pumas Y ahora es compañero Tuyo de equipo O te toca Entrenar con él Y ir al gimnasio ¿Cómo fue eso? Fue Fue increíble Porque Me acuerdo Yo había ido Habíamos arreglado todo Que yo iba a ir A entrenar Con los menores De 23 Que se llaman Los Spuan Que es la academia Centro de formación Y Cuando Abrió una chance Me ponía a entrenar Con el primer equipo Resulta que llego Y al otro día Yo me mandan Con los profesionales A entrenar Y nada Entrené a la mañana Y al mediodía Almorzábamos ahí Y es cuando Yo no sabía Ni inglés Ni francés Entonces Fue Cruzarme a él Y me dice Bueno Vení, vení Tenés que saludar A todos acá Y me explicó Todo como era Porque Viste allá Vos llegás Saludás a todos Tenés que ser Respetuado Con todo Y fue De entrada Con él Y no podía creer Y me imagino También Que una ayuda Bastante grande Para ustedes Que un tipo De esa experiencia También los esté Llevando un poco De la mano Porque Llegar Me imagino Que vos francés Como Nacho ¿No? Más o menos Nada, nada Al principio Cuando llegamos Yo ni hablaba inglés Nacho hablaba Un inglés Medio Indio Pero bueno Fue Durante 5 o 6 meses Fue la única forma De comunicarnos Nosotros llegamos Hicimos un curso De francés Que por suerte Pudimos aprender rápido Y ya después Nos manejábamos Como podíamos Pero hablábamos El idioma Pero al principio Nos dio una mano Él con la familia Y el do con la familia Por eso Hoy en día Estando acá Ahí en Buenos Aires Lo he ido A ver a Santi Que es muy buena relación Porque ellos Eran como Los dos hijos Para ellos Porque éramos Los dos chicos Y vivíamos En la casa de ellos Prácticamente Así que se generó Un lindo vínculo Y más allá De lo físico ¿Qué otra cosa Te cambió En el juego Haber pasado De España A Francia Me imagino Que habrás aprendido Un montón de cosas Sí Sí En el tema Juego En todo Porque En España Había No era El nivel Muy bueno Pero se aprendió Viste Aprendes un poco Pero en Francia Era trabajar Todo el tiempo Los extras Y todo Y yo pasé Yo jugaba de izquierdo Me pasaron de derecho Y me acuerdo El primer scrum Que hice en Po Pensé que me moría Se me fue Una costilla Para afuera No, no Pensé que me moría Y ahí aprendí Como me agarraron de cero Y me fueron Enseñando todo Y bueno Tenía la suerte Que el dobo Hablaba español Y me iba Enseñando todo Así que yo Cualquier cosa que tenía Le preguntaba Y los franceses La verdad Una maravilla Cualquiera Vos le decías Me ayudás en esto O en esto Y te daban una mano Así que Fue una evolución Muy grande Para mí Pasó de De jugar al rugby Hacer a lo que podía Y después A empezar a entender El rugby O sea Mi rol Yo antes Viste No sé Era Tratar de agarrar la pelota Y por ahí no hacía nada Por tratar de agarrar la pelota Y ahora por ahí Ni me preocupa Prefiero poner un buen tackle O limpiar un buen rack O estar bien en la formación Que otra cosa Entonces como que Vas creciendo como jugador Y vas aprendiendo el juego Todo y te dan ganas Jugar todo el tiempo Y tener Vos recién decías Un especialista Como Andrés En una formación Tan difícil Como el Scrum ¿Es difícil Formar a veces A ese nivel? Sí 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 porque No depende solo de vos Tiene muchos factores Tanto vos Como tu postura Como la conexión O sea Con tu primera línea Como el pack O sea Depende de muchas variantes El Scrum Si vos los aceitás bien En la semana Que es lo que Que hacemos Que tratamos de Provejar Después Después ahí Va un tema de mayo ¿No? Pero si primero No tenés la base Que es lo que a mí Al principio me faltaba Yo no No sabía cómo formar Y por ahí quería hacer No sé Cruzarme A hacer otras cosas Así que Ahí me enseñaron La base Primero una buena postura Que es lo que A mí siempre me pregunto Y trato de De pasarlo Que fue lo primero Que aprendí Primero Tratar de De aguantar la postura Ahí Y tener una buena conexión Con tus compañeros Trabajo en equipo Si no No vas a lograr nada Cuando pasás De 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 Al 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 equipo Del Pro 2 Sí Angulio Vos decís Que ahí reciente Hizo el click Que te sentiste Un Un radio profesional Y empezar a jugar Y agarrar esa continuidad ¿En qué En qué te cambió? En el sentido De Digo Pasaste de Ver qué onda Ya estar jugando Pero Bajaste un escalón En lo que Digamos En lo que es Nivel Nivel Segunda Pero Vos ahí Recién Sentiste Eso es Un buen Mensaje ¿No? Digo Viste un pasito Para atrás Pero Al final Viste un montón Para adelante Sí, sí Porque Ahí en En PO Era como Seguía haciendo Un sport O sea Ahí Cuando firmé En Angulem Yo ya era Por más que Tenga En la misma edad Ya era como Más grande Porque ya era Profesional Y ya Dependía todo de vos Antes ponele También en Nivel Club Cuando vos Haces Sparrow Viste Te facilitan Todo Si tenés que hacer Trámite Y yo Resulta que Firmo en Angulem Y llego Y me tenía que hacer La visa Y me tenía que hacer Buscar el departamento Todo Tema del auto Y ahí estaba Totalmente solo Ahí dije Ya está Terminó todo Y ya esto Y empezar a hacer Las cosas serias Y ahí fue Como el click Y después Cuando Cuando te llaman De Jaguares Y venís Obviamente Para un jugador Argentino Imagino Que Una de las armas De seducción Es jugar Y representar Al equipo De tu país Y estar en tu país Y estar cerca De la familia Y demás Pero ¿Con qué te encontraste Cuando llegaste a Jaguares? Nada Me encontré Con un grupo Increíble Que Yo lo primero Que le dije a ellos Cuando tuvimos La primera En las reuniones Que nunca Nunca me imaginé O sea Que iban a ser Todos así Que todos Te iban a recibir Con tanta buena energía En tanta Buena onda Eso fue Lo que más me sorprendió Y hoy en día Me sigue sorprendiendo Como hablás Con cualquiera De los chicos Ciengo partimos Desde diciembre Pero La disposición De todo Es algo increíble Es la humildad Que tienen todos Y se siente mucho Dentro de la cancha La unión Porque por más Que no sean Todos amigos Están todos Uno al lado Del otro En los más cercanos Yo les contaba A los chicos allá Cuando estaba En Angulem Era ir a entrenar Volvés Ir a entrenar Volvés Vas a jugar Más como un trabajo Porque bueno Vos no tenés Si bien tenías amigos Ahí franceses Pero viste Como que no No lo disfrutás Porque Era como Y acá era Ir a entrenar Y que haya la mejor Con los chicos Y No sé Los entrenadores También Se comunicaban Todo Y era como Quieres estar Todo el día ahí O sea Como que sentía más Que estaba jugando Un porredón Que estaba jugando O sea Haciendo un trabajo Eso te iba Eso te iba a decir Es lo más parecido Dentro del ámbito Profesional A un club A tu club Digamos No sé si comerán Se juntarán A comer asado No sé Pueden entrenar Pero Imagino que Fuera de la cancha Debes seguir Bueno Recién varios de los chicos No se lo veía A Bautista Y se conectó A Agustín Varios de los chicos Están Están pendientes De lo que hacen nosotros Sí, sí Es que Es eso Lo que sentí Cuando No sé Fuimos Tuvimos una semana En Tandil Y como Todas las cosas Hacíamos juntos Era como No sé Un viaje Con el club ¿Entendés? Sí, sí Sí Los miércoles Nos juntamos Hacíamos un asado Ahí en Casa Jaguare Que teníamos libre Y era Como compartir el momento No solo Deportivo Sino estar un rato ahí Y eso Era increíble Está bueno Casa Jaguare ¿No? Sí Sí, sí Un lindo complejo Un nivel impresionante Sí, sí Es que yo Cuando llegué acá Sentí como que El Rayo argentino Progresó mucho Porque Yo en los clubes Donde estuve Había Estaba así Pero no No tan detallado Acá No sé Llegás y No te falta nada Lo único que tenés que pensar Es En entrenar Y listo Es increíble Y Volviendo también un poco A tu A tu experiencia europea Y lo que hablábamos recién ¿Se siente el desarraigo El argentino lo siente? Más allá de que no se Hablaba la otra vez Con Mauricio Reciardo Que también es Es de Puebla Y me decía que el argentino Se adapta muy bien A cualquier circunstancia Pero supongo que igual Lo debés sentir A ese desarraigo Al estar lejos de la familia Y los amigos Sí Sí, sí Yo Sí, se sintió mucho Al principio Pero yo A los 18 Me fui a vivir solo Así que Soy medio Medio solitario Ya Estaba acostumbrado Lo único que costaba Así en la fiesta Que se pasaban allá Por ahí sí Se extrañaba el doble Pero después Yo creo A lo que siempre Estaba metido En el club Siempre tenía O sea La cabeza ocupada Encima siempre fue Fue siempre a mayor Porque no sé Pasó de España Ahí estaba viviendo Una experiencia nueva Cuando dije Bueno Ya había hablado con mucho Bueno El segundo año es difícil Por ahí pensás más El segundo año Me pasó lo de Francia Y es como que La cabeza nunca paró Y se puso a pensar Y así Y ahora El último tiempo Sí Cuando estuve En Angoulême Que pasé ayer Y ahí justo La lesión Eso sí Fue como un golpe bajo Y ahí Me puse a pensar Y yo ya había arreglado De venir para acá Pero era como que No necesitabas En ese momento Venir para acá Así que Pero si no Si estás todo el tiempo Con la cabeza ocupada Entrenando Creo que es muy difícil De pensarlo Hablábamos recién De Francia De Jaguares Y te lo nombro A Gonza Quesada Que fue quien Junto con Andrés Confiaron en vos Para venir Ahora bueno Se confirmó Que se va a Francia ¿Qué te dejó De esta experiencia? Quizás medio corta Por lo que esperaban Pero me imagino Que nada Lo mejor Gonza No Gonza Es increíble O sea Nunca Nunca tuve un entrenador Así que comunique O sea Siento que comunica Las cosas muy bien Nunca tuvo que pegar Un grito Ni enojarse Para que nosotros Entendamos las cosas Y eso fue lo que más Lo que más se disfrutó De cómo manejaba el grupo Las charlas que tenía Las charlas individuales A mí me ayudó un montón Y nada Teniendo pequeñas charlas De 15 minutos Es increíble Cómo te ayuda Y creo que eso Eso lo hace diferente Se nota que le llega Bastante al jugador ¿No? Sí, sí Porque Él es como Siempre está ahí Para los jugadores Siempre Trata de Saber cómo está O sea O siempre sabe Cómo está el equipo Y es como que No sé Es como un padre Como así Poniéndole una figura Y se encarga de todo Y es tremendo Cómo maneja el grupo Cómo maneja el entrenamiento Y es como que No te aburrís Y siempre tenés ganas De seguir entrenando Y seguir mejorando No sé cómo lo hace Pero es increíble Y ahora Con Jaguales ¿Cómo sigue? O todavía No se sabe Qué va a pasar Vos estás metido En los Pumas Me imagino Sí Pero igual Jaguales Todavía no tenemos nada O sea Sabemos lo mismo Que saben Dicen las noticias Así que nada Esperemos que Se pueda lograr Algo con Sudáfrica De ir a jugar Allá La Carrick Cup O Así Yo creo que No van a desaparecer Porque con todo el trabajo Que vienen haciendo De Pampa No creo que Lo dejen ir tan fácil Así que Nada Estaremos esperando Nuevas noticias Y bueno Ahora metido Con los Pumas Para ver Si se genera la chance Recién hablabas De Pampas Vos no tuviste La chance De estar en el sistema Pero fuiste Tu carrera Fue creciendo Digamos En simultáneo Cuando volviste ¿Cómo ves todo eso Desde afuera? ¿No? Me imagino Que teniendo La experiencia europea Y habiendo estado En academias de Europa Creo que comparar No es muy difícil Y me imagino Que habrás sacado Tus conclusiones Perdón No entendí La pregunta Perdón No digo Que vos Habiendo sido parte De academias Allá en Europa Venir acá Y ver cómo laburan En el sistema ¿Qué conclusiones sacás? Yo creo que Están haciendo Un trabajo muy bueno Porque Todos los chicos Que están subiendo Suben a un nivel Increíble Los ves con Bauti Grondona Con todos los chicos Bauti Pedemonte Digo Todos los chicos Que están subiendo Están Vos los ves en el entrenamiento Y están a la par Que los otros Así que creo que Que se hizo Un muy buen trabajo Y cada vez Vienen más fuertes Los pumitas Cada vez suben mejores Así que Creo que se hizo Un trabajo enorme Y las instalaciones Que tiene Jaguare Creo que O sea Yo nunca tuve algo así Que tenga todo tan servido Y todo tan a mano Y creo que Estamos a un muy buen nivel Por eso creo que Que no lo van a dejar ir tan fácil Porque costó Costó mucho Es lo que Por ahí hablábamos En las reuniones Que Que no sé Los que están Desde el principio Que vienen remando Que se iban Cinco meses A Sudáfrica Para jugar La La Vodacom Y todo el trabajo Que hicieron Ellos viste Es como Por eso te digo Que es como un club Porque ellos tienen El sentido de pertenencia De todo lo que Trabajo Que metieron Y te lo transmiten En seguida Y es como tu casa No es que vas al club Y no sé Como cuando los chicos Van al colegio Y rompen todo Ahí es como tu casa Vas y cuidás todo Si estás desordenado Lo ordenás Y ellos te lo transmiten Porque a ellos Les costó un montón Conseguirlo Así que nada Es como valorar El trabajo que hicieron Para que hoy en día Uno que no pudo estar En ese proceso Y todo lo que lograron Cuidarlo Y que Y es lo que le inculcan A los chicos A los que subieron Es lo primero que le dicen ¿Tiene un gustito Distinto Llegar desde afuera A ser un outsider Digamos No jugaste En los pumitas No estuviste En ningún centro Ni en ninguna academia Pero Pudiste llegar A jugar al Jaguares Y compartir con todos ellos ¿Tiene un gustito distinto? Sí Yo creo que Yo Me pude generar Mi oportunidad Creo que Que No me di por vencido Y traté de ir A buscar Lo que quería Su momento Era una aventura Cuando ya vi Que no Que ya era algo serio Dije Bueno No voy a parar Hasta lograr Mis objetivos Y para mí Tiene un gustito O sea Yo lo valoro Un poco más O sea Me siento muy conforme Y aparte está bueno Llegar Lo que le hablan A los chicos Llegar y que no me conozca nadie Y conocer toda gente nueva Para mí estuvo increíble Si bien ahí se conocían todos Yo era el único Que no lo conocía nadie Así que sí Para mí fue increíble Por eso lo disfruté Lo disfruté mucho más Y imagino Que para vos Ponerte la camiseta De los Pumas Debe ser quizás Un sueño Porque Varios Ya la tuvieron O estuvieron en Pumitas Y demás Imagino que vos Debes soñar Todos los días Con Con Que te levante todo Y ponerte el Pumas Y ir aunque sea A correr un rato Con tus compañeros Sí, sí Desde el momento Que existió Una posibilidad De volver a Jaguar Es que fue Cuando fui a Po Cuando fui Fermer Angulén De ahí es mi sueño Y mi objetivo Y bueno Y no Y sigo trabajando Para eso Y es como Es lo Lo que tengo ahí Que tengo que llegar Si o sí ¿Ya has tenido Charlas con Mario Con parte del staff De Pumas ¿Han tenido charlas Individuales? Sí, sí, sí Ya tuve una charla Con Mario Así que nos conocimos Porque tampoco Nos conocíamos ¿Y qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que te dicen? Más allá de que Me imagino ahora Que le metas Muchísimo al entrenamiento Pero Pero han hablado De eso Todavía es muy prematuro Y No No Lo que hablamos Fue un poco Para conocernos Hablamos hace Tres semanas Y nada Fue llamando a todos Los jugadores Para conocerse A los que no Los conocía Preguntarme cómo estaba Y nos habló mucho Nos habló muy poco Del juego Pero dijo que más adelante Lo vamos a hablar Más detallado Pero No No se habló mucho Más que Nada más Conocernos ¿Y cómo manejás Esa ansiedad O no te afecta Tanto El hecho de saber Que hay una lista Que estás ahí Pero que no No es algo normal Digamos lo que está pasando Sí Más allá Yo siento que Yo siento que Mi sueño Las tres semanas ¿Qué recuerdos Por redón Por medio de un profesor De un profesor de matemática Y llegué Siempre jugué Siempre jugué Otro Otro y jugar Y odiaba jugar Y hoy de grande Te juro que Volvería a elegir Jugar de Pilar Porque es algo Que me encanta Toda la previa Todo lo que Todo en el partido Lo que es Se disfruta un montón Son medios especiales Los pilares Las primeras líneas Están ahí siempre Son los que Primero ponen la cara Son Yo creo que Sí O sea Yo me siento especial Siendo primera línea Y lo que trato De decir a los chicos Que cuando les toca Que ya viste De chiquitos Son pilares Dicen No se aburren Ellos quieren jugar A la pelota O sea Yo siento que Es otro deporte A mí me divierte más No sé Ir a un rack O en el scrum O formar un mall O ir al line Yo siento eso Para mí es todo el partido O sea Estoy esperando Si bien me gusta Jugar con la pelota Yo prefiero Mil veces un scrum Que por ahí Meter un track Es como algo Mucho más satisfactorio Y que lo haces en equipo Siento que Si Si el equipo está Te va muy bien Así que Por eso Me siento mejor Prefiero ganar un scrum Que Que hacer un track Básicamente Sí Te juro Lo festejo Mucho más Y che Qué buena Esa historia Casi Vas a jugar A la verdad Enfrente Casi te vas a Vivoa Sí Cuando tenía Ocho Nueve años Mi primo Había arrancado Pero mi primo Igual fue No sé Habrá ido Cinco meses Y decía Vení Vení Y bueno No sé por qué Nunca fui Y terminé En Perredón Capaz te lo cruzabas Almada en Vivoa ¿Eh? Capaz te lo cruzabas San Agüero en Vivoa Sí Ah sí Pero en Agüero es mucho más grande Pero lo hubiera visto Lo hubieras visto Che ¿Tenés algún recuerdo Algún clásico? ¿Cómo te fue jugando Contra Vivoa? Contra Vivoa Sí Sí Siempre fueron Muy lindos partidos Entre nosotros Encima de los 94 Había pica Pero sana O sea Viste Era como un clásico Tenían buena división Igual ustedes ¿O no? Y ellos también Así que Eran partidos Muy lindos Así que Para mí Todos los partidos Contra Vivoa Eran otro partido aparte Y después Contra Sporting Eran también Pero contra Vivoa Era un muy lindo partido Yo me llevaba muy bien Con los chicos Me sigo llevando Y La verdad O sea Se generaron unos lindos vínculos Sí No Más allá de la rivalidad Que hay dentro de la cancha Afuera de la cancha Son todos bastante amigos Y se conocen Los pies Están ahí nomás Sí Sí Estamos ahí En el parque de Camel Siempre hay Un par de inadaptados Que se pelean Pero Está lleno Está lleno En cualquier club Así que Sí Sí Yo con Tengo muchos Muchos amigos Por suerte Casi todos los clubes Porque Son todas buenas personas Y Yo siento que la bronca Queda en el partido Y después Al tercer tiempo A disfrutar Se extraña Entonces ya termina el partido Si te toca prensa Haces prensa Y si no Te vas a ir ¿Ah no se juntan Con los otros? Yo pensé que sí No No Tenés ahí Si te toca prensa O hay un lugar de imperial Creo Tenés que ir ahí Si no Vas a la carpa Afuera Y estás con los jugadores Pero ellos no están A mí también me pareció raro Sí Yo pensé De hecho me acuerdo Que acá en Mar del Plata Había tipo una recepción Me parece O algo así Con Con algunos jugadores Pensé que iban todos Pero por lo visto Van solo algunos ¿No? Sí ¿No pudiste jugar acá Porque estabas con lo del hombro? Sí Con lo del hombro Pasó que Mira ahí apareció Nacho Sí Yo me operé en julio Jugando Yo antes de venir acá Firmé con a Jen Había firmado por seis meses Y En el primer partido amistoso Me rompí el hombro Así que me tuve que operar Y no pude jugar ningún partido Y resulta que la operación Me la hicieron mal Y O sea Me hicieron la mitad de la operación Y Yo cuando vine acá Sí Cuando fui Fui a Tandil Entrenando Me golpeé Y casi se me sale el hombro Y ahí se generó todo Todo un problema Que por ahí me tenía que volver a operar Entonces justo pasó esto Que juega en el Mar del Plata Y me dijeron No vamos a ver Yo me hice los estudios Y bueno Y después me tocó contra Georgia Pero hubiera sido increíble Poder Jugar el primer partido Acá ¿Te quedaste con las ganas? Sí 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 Encima nosotros teníamos entrenamiento allá Y veía Y todos los chicos me preguntaban Y venís Y venís Yo me quería morir Pero bueno Esperemos que nos falte oportunidad Por ahí vamos a ver si después No sé si es un Jaguare Pero por ahí un Puma También podemos gestionar Eso Ojalá Pero bueno Bueno Toro Ya te voy a alargar Bueno Bueno Ya estuvimos charlando un rato largo Pero antes Nosotros tenemos un Un lembo Una consigna de unión Que es Un unión con valores Y quería preguntarte ¿Qué valores te dio el rugby? Que te sirvieron No solo Para convertirte en un Juego profesional Sino en la vida en general ¿Qué valores Aprendiste en el club Que lo llevas adelante Yo lo que me enseñaron En el club Que hoy por hoy Creo que es mi motor Que siempre lo Lo siento que va En la vida Ligado a eso Que fue el Sacrificio La humildad Y el respeto Siento que Sin esos tres puntos No podés lograr nada Y lo que me enseñaron En el club No sé El sacrificio Por ahí Teníamos un entrenador Que nos llamaba A todos A juntar Viste A limpiar todo el club A pintar los palitos Y creo que eso Eso en el momento Uno siendo Enano Lo odia Pero Cuando creces Sentís que Es lo mejor Así que creo que Esos son Los tres Que Sin esos tres puntos No podés lograr nada Impecable Bueno Taro Te mando un abrazo grande Espero verte en algún momento Que nos encontremos En la otra cancha Que pase todo esto Y bueno Ojalá Que sigan llegando Buenas noticias Dale dale Bueno muchas gracias Te mando un abrazo Todo y nos estamos viendo Un abrazo Chau chau